¡Váyanse! 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 ¡Ay, la quitaron! ¡Quitaron la cadena! Pero es que le dispararon, hasta le dispararon. Escuchen, miren cómo está reventando el portón. ¡Abryeron el portón! ¡Abryeron el portón! ¡Abryeron el portón! ¡Abryeron todos! ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Ay, Dios santo! ¡Cuídate! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Le dieron al carro azul que está ahí! ¡Miren cómo le cae!